Y bueno, vámonos con el último vídeo del año. Y como lo prometido es deuda, traigo la segunda parte de mi top 10 del 2022. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los juegos que fueron lanzados en este mismo año. El disclaimer de siempre, no hay manera humana de que se puedan jugar todos los juegos lanzados en este año, así que estoy seguro que muy probablemente van a faltar algunos que de otra forma entrarían en esta lista. Así que vámonos con mi top 10 de juegos del 2022. En el número 10 es un jueguito sencillo que no creí que fuera a disfrutar tanto como lo hice. Estoy hablando de Creature Comforts. Cuando vi Creature Comforts simplemente me llamó la atención lo bonito que se veía, lo genial de los componentes. Y cuando lo jugué me llevé una sorpresa bastante agradable. Es un colocación de trabajadores bastante sencillo en donde vas a tirar tus dados primero, colocas tus trabajadores y después se lanzan unos dados generales, haciendo que algunas veces simplemente no tengas dados que utilizar para poder realizar las acciones. Sin embargo, ese tener un poquito de conocimiento de qué son los dados disponibles, asegurarte de hacer las acciones que de verdad quieres y a ver si salen las otras, es algo que disfruté bastante en este juego. Y precisamente porque es muy sencillito, vas, coleccionas recursos, los cambias, vas armando cosas para mejorar tus animalitos para el invierno. Hay pequeños set collections, hay uno que otro combito por ahí. La verdad es un jueguito que precisamente, como la temática indica, es muy muy cálido. Mi único pero con el juego es que sin las expansiones de Kickstarter, como son los objetivos, los poderes asimétricos, el juego se va a acabar sintiendo muy muy simple si consigues la versión retail, además de que el juego en sí se siente un poco largo para lo que ofrece. Pero bueno, por estos detallitos es que está en el número 10. En el número 9 nos vamos a una temática que me gusta bastante y que no tengo tantos juegos al respecto, estoy hablando de Tenpenny Parks. En Tenpenny Parks vamos a estar armando nuestro parque de diversiones por medio de losetas, al mismo tiempo vamos a colocar nuestros trabajadores en un tablero que cada ronda va girando, cambiando los costos de las diferentes cosas y además queremos subir en diferentes tracks de acuerdo a las atracciones que pongamos en nuestro parque de diversiones para ir desbloqueando algunos bonos y posibilidades de puntuación. Lo que podría ser un juego de colocación de losetas bastante normalito le da un giro de tuerca a la mecánica muy sencilla en el cual las losetas no pueden estar adyacentes. Eso cambia completamente la forma en que te aproximas al juego, las estrategias que usas y tu conciencia espacial también para saber en qué momento puedo talar árboles, en qué lugar puedo poner una atracción sin que comprometa que después ya no pueda poner nada y tenga que expandir mi terreno. La verdad es un juego muy sencillito, con arte increíble, pero que para el tiempo de juego que tiene pone decisiones bastante interesantes y de peso en la mesa. En el número 8, uno de los pocos juegos de campaña que jugué en este año y no me arrepiento, estoy hablando de Bagrand Song. Bagrand Song es un juego cooperativo en donde vamos a estar tratando de salvar almas, de devolverle la humanidad a algunos fantasmas mientras estamos tratando de sobrevivir en un tren. La verdad no quiero entrar mucho en territorio de spoilers, pero la historia es muy buena y el sistema de combate es bastante entretenido en el hecho de que va sacando fichas de una bolsa, entonces sabes más o menos qué es lo que puede y no puede hacer el fantasma. Sin embargo, está abajo en esta lista porque la verdad se disfrutaría más si tú pudieras escoger contra qué fantasma pelear y que la campaña fuera opcional. Como esta situación no es así y la campaña es forzosa, la verdad es que creo que este juego pierde una muy buena oportunidad de ser todavía un mejor juego. En el número 7 vamos a administrar a nuestros empleados, vamos a armar rutas de transporte, estoy hablando de Carnegie. En Carnegie es una colocación de trabajadores bastante interesante, ya que los vas a estar moviendo en los diferentes departamentos de tu tablero personal, pero al mismo tiempo quieres mandarlos a excursiones, al mapa, para que vayan mejorando, te permitan ir mejorando tu propio motor, el cual es una tirita que va saliendo y va aumentando los bonos conforme más apoyes en las ciudades y esa parte de decisión entre voy a colocar los trabajadores, ya están en un buen departamento y voy a romper ese motor para mandarlos a otro lado, ganar todavía más bonos y luego regresarlos a mi tablero. Esa parte cíclica y ese saber en qué momento exacto romper el motor que tanto te ha dado resultado para mejorarlo todavía más y obtener más oportunidades de ganar el juego, es lo que disfruto bastante, bastante de Carnegie y resultó ser un jueguito un tanto más sencillo de lo que creía al momento de ver el despliegue en mesa. En el número 6 nos vamos con un jueguito que no esperaba que me fuera a gustar tanto, porque lo consideraba como solamente un jueguito introductorio, una muestrita, un demo por así decirlo. Estoy hablando de Marvel Zombies Hero Resistance. Es la versión económica en el cual puedes tener una pequeña probadita de lo que se va a venir el año que viene con Marvel Zombies. Sustituyen muchas cosas para bajar el precio del juego, te dan los zombies en cartón en vez de darte las miniaturas, pero la verdad es que por el precio, contenido y la experiencia que da, es muy, muy buen juego, una buena oportunidad si no quieres gastar tanto en un Zombicide. Quizá lo único que carece es un poquito a poquito de rejugabilidad, te cansas de estar salve y salve a JJ Jameson, pero bueno, la verdad es que por el precio y el contenido que tiene y la rejugabilidad hasta donde llega, es muy bueno y lo disfruté bastante, mi número 6. Y entramos a la mitad de la lista, el número 5 es Terracota Army. Terracota Army es un euro de colocación de trabajadores, donde vas a tratar de sacar la mayor ventaja del movimiento del tablero, ya que es un rondel en el cual vamos a ir alterando las acciones que podemos ir haciendo, y al mismo tiempo vamos a poder mejorar nuestros trabajadores, para que puedan hacer más y mejores acciones en ese rondel. Terracota Army tiene una cosa que es muy vistosa, en el cual tiene miniaturas que vamos a ir armando el ejército de Terracota en el mismo tablero, y aunque sí, quizá no es el mejor plástico que han visto en miniaturas, la verdad es que aporta algo muy temático y muy divertido al juego. Cada una de esas estatuas tiene una forma de puntuar, una forma de afectar el tablero y a las demás estatuas, así que tienes que pensar muy estratégicamente en qué sección poner. Y es que la puntuación va de acuerdo a cómo se van moviendo un juez, un evaluador, por así decirlo, y puede hacer que todo el trabajo que tú pusiste nunca puntúes y los demás jugadores mueven a esta personita adecuadamente. Es por eso que también es muy importante entender cómo es la puntuación antes de que empieces a jugarlo, ya que muchas de las decisiones que vas a tomar va a ser en base a eso. Sin embargo, es un jueguito que yo disfruté bastante, que esa partecita que te rompe la cabeza de dónde poner la estatua, qué va a afectar, qué tanto estás dispuesto a ceder, es lo que me terminó de encantar de terracotarme. En el número 4, probablemente mi juego de dos jugadores favorito, estoy hablando de Caper Europe. En Caper lo que vamos a estar haciendo es, cada uno de los jugadores va a estar tratando de robarse la mayor cantidad de obras de arte, de tesoros. Tenemos a nuestra pandilla que vamos a ir armando por medio de un draft, un draft entre dos personas que la verdad funciona muy bien. Y lo que vamos a estar haciendo es un jueguito de estar jalando la cuerda. Tenemos un marcador, lo queremos que termine de nuestro lado. No siempre vamos a poder ganar esas batallas. Sin embargo, la forma en que estás jugando las cartas, los combos que vas armando, los sets que vas coleccionando, decidir cuándo soltarle la locación al oponente, cuándo sí pelear por ella, es lo que hace que un jueguito que se ve muy sencillito, y la verdad es sencillo de jugar, tiene bastante estrategia y es muy, muy divertido. En el número 3, y por pura coincidencia, estoy hablando de Three Sisters. Three Sisters hay una reseña aquí en el canal, así que no me voy a enrollar tanto, pero es un Roll and Bright en el cual vas a estar administrando tu granjita, ahí en el patio trasero de tu casa. Tienes que medir qué quieres que crezca, cuánto quieres que crezca, planear para la lluvia, pero es un Roll and Bright bastante, bastante complejo y lleno de decisiones, ya que hay un montón de bonos que puedes ir desbloqueando, muchas estrategias que puedes perseguir, y la verdad tienes unos turnos en el que no nada más pones una marca, sino el escoger una acción desata unas 5, 6, 7 acciones más que puedes ir tomando, haciendo que sea de esos juegos que si te gusta desatar combitos y tener turnos explosivos, no tienes que dejarlo pasar. La verdad es uno de mis Roll and Bright favoritos, lo disfruto bastante jugar, y es el número 3, Three Sisters. En el número 2, el que a lo mejor muchos de ustedes pensaban que iba a ser el número 1, estoy hablando de Weather Machine. Weather Machine es el juego más reciente de mi diseñador favorito, Vital Lacerda, vamos a estar armando una máquina del clima, vamos a estar publicando estudios, y vamos a tratar de corregir los desastres de la máquina del clima del profesor Latif, para poder tener clima perfecto siempre en el mundo. Este juego yo siento que es su juego más castigador, en el sentido de que si haces un turno mal, te pesa muchísimo y puedes pasar turnos sin hacer acciones, sin hacer nada de provecho, si no planeas bien. Sin embargo, una vez que entiendes los motores de este juego, brilla bastante. Saber cuándo utilizar un bono es muy, muy importante en este juego, pero todavía más es saber cómo enlazar esos bonos. Ir a una locación y hacer solo una acción, no es lo que quieres en este juego, sino que quieres empezar tu turno haciendo una acción extra, luego ir a la locación, obtener un bono que te da otra acción extra, y aprovechar si puedes pagar la segunda acción, en esa misma locación, que todavía te da más beneficios. La verdad es un juego que sí necesitas una o dos partidas de entrenamiento, pero una vez que entiendes cómo funciona todo, híjole, se disfruta muchísimo. Y el número uno, la verdad es que si han estado siguiendo el contenido del canal, y ver lo que pongo en Instagram, no va a ser mucha sorpresa para ustedes, estoy hablando de The Guild of Merchant Explorers. La verdad, este juego cuando lo vi a diferencia de mucha otra gente, yo creí que se veía bonito en mesa, me llamaba la atención que fueron cubitos, y una vez que lo probé, santo Dios, me enganché con este juegazo. En Guild of Merchant Explorers, la temática no es muy prominente, la verdad es que vamos a estar explorando el mapa a orden de la reina, porque quiere expandir su reino, fin de la historia. Lo importante es cómo se juega, es como si fuera un Flip and Bright, en el cual podrías estar marcando tus hojitas sin ningún problema, sin embargo, aquí todos empezamos con los mismos terrenos, se van revelando, y vamos poniendo un cubito en el terreno que indica, y eso es todo. Hasta ahí suena muy sencillo, y la verdad no me hubiera gustado. Sin embargo, en cada ronda vamos a obtener dos cartitas de poderes muy, muy rotos, y que nada más nosotros vamos a tener. Escogemos uno, lo instalamos en nuestro tablero, y de ahora en adelante, cada que salga la carta correspondiente, cada jugador va a activar una de esas acciones diferentes. Es de esos poderes en que volteas, dices, ¡Chin! Este poder está roto, volteas a ver el otro, también crees que está roto, ves el tuyo, todo mundo cree que está roto, y cuando todo está roto, nada lo está. La verdad es un juego que se disfruta muchísimo. Hay una reseñita aquí en el canal, denle una checada, vale muchísimo la pena. Y bueno, ese fue mi top del 2022, comenta aquí abajito, ¿Cuál juego jugaste en este año? Que salió justamente en 2022, que disfrutaste, y que crees que todos deben de jugar. Y si te gustó este video, y quieres ver más como él, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!